no hay forma de esconderse reyes varones reinas les dimos nombres diferentes pero todos son iguales máquinas de matar cayendo desde el cielo este es nuestro hogar nuestro bastión de resistencia aquí es donde los valientes se encuentran con los audaces no moriremos en las obras enfrentaremos a nuestros más de frente ahora del show las veadores en el aire abatida habéis visto mis juegos artificiales ¡Toma! ¡Uno menos! Ya que tengo. Atentos. Hay un rastreador. Nos ha visto. ¡Joder, joder! ¡Son demasiados! ¡Retirada! ¡Están muriendo feos! ¡Los tenemos encima! ¡Vamos, vamos! Impacto confirmado. ¡Vuelvan de inmediato! ¡No me debes una! Ya lo creo. ¡Aprovecho! ¡Es un mame! ¡Cuidado! ¡Disparado a la fosa! ¡Buen trabajo! ¡Nunca dejarán de llegar! Oxígeno limpio. Llamando a voluntarios. Alístate y resiste.